Y desde que soy pequeña, pues lo hemos visto en mi casa y bueno, también es un sueño, ¿no? Ojalá poder representar a España en Eurovisión, pero más que nada no por la proyección personalmente, porque Tuki habla sobre ir a por los sueños, aunque no sea fácil, porque a mí me hubiese gustado escuchar una canción así cuando era pequeña. Hola, soy Sofía Martín, estoy a punto de ir al Benidorm Fest y estoy aquí en los 40 y vamos a charlar un poco. ¡Qué ganas! Me encanta la radio. Desde pequeña siempre, bueno, yo me despertaba con música en la radio, escuchaba los 40 principales. Y para mí, bueno, un sueño que he tenido, pues eso, es escucharme en algún momento también en la radio. Y bueno, pero eso es lo que recuerdo. Yo escuchaba los 40 principales cuando me estaba preparando para ir al cole. Pues todo surgió un poco, no lo pensé mucho. Yo escribí Tuki, la canción para el Benidorm Fest. Y pues estuve pensando cómo puedo hacer para que la gente la escuchase. Y nada, me acordé del Benidorm Fest y una hora antes de que terminara el plazo, mandé la propuesta. ¿Una hora antes? Sí, bueno, 42 minutos antes, sí. Eurovisión también siempre me ha encantado. Y desde que soy pequeña, pues lo hemos visto en mi casa. Y bueno, también es un sueño, ¿no? Ojalá poder representar a España en Eurovisión. Eurovisión. Pero más que nada, no por la proyección personalmente, sino porque mi intención es compartir el mensaje de Tuki con la gente. Y pues eso, estuve buscando un camino porque Tuki habla sobre ir a por los sueños, aunque no sea fácil. Como un mensaje de fe optimista de decir que todo va a salir bien, todo va a salir Tuki. Y pues eso, estuve buscando caminos, pensando qué puedo hacer para que la gente la escuche. Porque a mí me hubiese gustado escuchar una canción así cuando era pequeña. En este contexto sí que dice, es un momento, un sentimiento de agradecimiento a la vida, de te sientes bendecido y lo has conseguido, ¿no? Has cumplido tus sueños. Pero Tuki, por ejemplo, en Venezuela se usa un poco despectivamente para describir a, bueno, decir malandro, ¿no? O en Argentina se dice que me corrija a alguien si está mal, pero es como lo que me han dicho a mí. En Argentina se dice como perfecto. O este tipo es un Tuki en matemáticas, es una máquina, ¿no? Entonces, sí, tiene varios significados. Estar aquí en los 40 principales es un sueño cumplido, es Tuki. We made it, we are Tuki, en inglés para... Para the international people. Y lo hemos conseguido, los sueños se cumplen, estamos Tuki. Antes de todo esto, éramos amigas. Claro que sí, y ojalá para siempre. Sí, hace un año empezamos a escribir canciones juntas. Yo las respeto un montón como compositora, es buenísima. Y cantante también, pero como yo también escribo canciones, pues yo puedo aprender un montón de ella. Y me encanta su estilo y compartir esto en este momento con una amiga, pues es muy especial. Es un regalo también. A ver, si yo no estaría en este concurso ahora, yo pues yo la apoyaría a tope. La voy a apoyar a tope, pero yo también me tengo que apoyar a mí. No, pero sí, es mi favorita. Sí, se dará. Se dará, ¿no? Se dará. Pero no está escrita. Lo dejamos así, ¿eh? Pues vamos a ser cuatro bailarines y yo. Y la verdad es que me he concentrado mucho en crear un momento, crear una experiencia. Quiero brillar, quiero brillar con la gente y transmitir pues esa energía de que aunque eso, que todos lo pueden conseguir y que si tienes un sueño se cumple. Y pues ese sentimiento tuqui reflejado en colores, en el baile, todo eso, pues sacarlo para afuera, para que todos estén tuqui. Me inspiré en mí misma. Sí que es verdad que me he inspirado en cosas que me han pasado y en comportamientos tóxicos, pero nunca llamaría realmente tóxica a nadie o tóxico. Entonces, hay que tomarlo un poco así con ironía, ¿no? Porque en el videoclip, por ejemplo, soy yo la tóxica que tiene como dos caras y es bipolar y me estoy comiendo un helado porque estoy fría por dentro. Entonces, creo que es, sí, contar un poco, bueno, tampoco hay que meterle mucho meaning y mucho significado. Es una forma más divertida de ver todo esto. Hace dos meses yo solo conocía a Vico y a Alfred, pero es verdad que con el tiempo pues vas conectando más con la gente y me estoy llevando bien con todos. Y estoy súper contenta de poder compartir esto con gente tan increíble, no solo a nivel artístico, sino también personalmente. Me llevo bien con FAMUS, con Last Twin Melody, con Meller, con FM, con FUSA, con todos en verdad. Siderland, todos, ya, es que Sharon, pero en plan, a cada uno le quiero diferente. No estamos, o sea, no estamos hablando mucho de los ensayos, pero sí de lo que estamos pasando, los problemas que estamos afrontando, pues nos ayudamos todos un poco. Y eso también para apoyarnos, ¿no? Cuando alguien igual está pasando por algo malo o por el hate, pues está muy bien porque nos apoyamos todos. Y bueno, también nos reímos mucho por el grupo, ¿no? Con los GIFs, con los TikToks, con los Eurofans, que nos estamos mandando todo el rato tuits y vídeos y eso que vemos por ahí. Y nos reímos mucho, pero después también, pues eso, planeamos Benidorm, preguntamos quién va a ir cuándo y eso. Es que en un año, no me acuerdo, de hace un año no me acuerdo qué canción era mi favorita, pero igual que este año, todas son tan diferentes y tan variadas que no, realmente no tuve como una favorita. Me gusta mucho Slow Mo, pero también el resto de las canciones estaban muy bien. No, le tuve que escribir yo. ¿Sería? Para prepararle. Sí, pero él me apoya, me ha dicho palabras muy bonitas y estoy súper agradecida por eso. Suscríbete y entérate de todo. ¿Quélaus? Chau. Pau. 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 Tejen. Pau.